Miércoles 8 de noviembre Estaba pensando en la ley del más fuerte No te lo puedo creer Papi, ¿puedes correr este monstruo que pusiste acá? Dale, en serio, corre el camioncito Mirá el tamaño que tiene, mirá el tamaño de mi kiosco Es 2x2, me lo tapás A vos, papi, dale Pongame el camion Uy, dale, ponele onda Porque te voy a tener que correr el camioncito ¿Vos? ¿Algún problema? No, la verdad que no No, estaba pensando si fumás ¿Te querés llevar un filigratis? No 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 Gracias por ver el video.